Hola familia, ahí pegadito la costa, hacia abajo a Cristo, allá en la iglesia, con todos, con todos, con todos, y nada, en esta fiesta venimos a esto a recararnos, un poquito del Señor en la vida de Carlos, que Dios les bendiga, aleluya, aleluya, y este aquí en Cárdenas, tampoco se queda atrás de la banda, sino, queremos las costas, y la pasta champánica, que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.